Bueno, pues ahora hace un poco más de cuatro años que empecé en Indra. Entré hace dos meses. Yo venía trabajando cinco años en Tecnocom hasta el momento de la adquisición. En Indra en realidad poco más de un año. Me gusta mucho el equipo de este mercado. Yo creo que hay mucha diversidad de información y hay mucho talento profesional y también personal. Somos un mercado muy dinámico y tenemos unas cifras que impresionan. Debemos ser unos 9.000 profesionales en todo el mundo en servicios financieros. Con una facturación de casi 700 millones de euros en más de 470 clientes en el mundo. Imagínate 30 años prestando servicios en bancas y en seguros. Y a pesar de esas grandes cifras, yo lo que más destacaría es las grandes capacidades de crecimiento profesional que te ofrece. Hay diversos planes de carrera que puedes entrar. Nuestro amplio portfolio de soluciones y servicios que nos permite acompañar a nuestros clientes como partners estratégicos y ofrecerles soluciones en tu end. Yo creo que la clave es generar confianza en los clientes. La potenciación de un offering especializado y de alto valor que nos permite dejar verdadera huella en nuestros clientes y ser una referencia en el sector. Yo diría que las personas y tener un equipo profesional que funciona realmente marca la diferencia. El compromiso, la transformación, la innovación. Eso abre puertas finalmente. Cambio. Disrupción. Innovación. Talento. 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 Gracias.